Despacian mujer, maldino y falso cariño Ay niño de los remedios, ay virgen de la macarena La letra de ese cantar, me llena de amarga pena Me llena de amarga pena En aquel lugar maldito, donde los pobres no entraban Alegremente los ricos, sus dineros se gastaban Como el juego está prohibido, el negocio es ilegal Pero nada les importa, pues ganan un dineral Ay niño de los remedios, ay virgen de la macarena La letra de ese cantar, me llena de amarga pena Me llena de amarga pena Si a alguno se le resiste, y no se deja engañar Ellos lo llevan al huerto, y lo matan sin piedad Ay niño de los remedios, ay virgen de la macarena La letra de ese cantar, me llena de amarga pena Me llena de amarga pena La letra de ese cantar, me llena de amarga pena Me llena de amarga pena Me llena de amarga pena ¿Qué, no hay tabaco? No hay tabaco. 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 Arriba con Charo. Hace mucho que subieron. Ya hace rato. Pero ya sabes que cuando se encierran van para largo. No hay tabaco. 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 Ta Dejé a la chica. He dicho que dejé a la chica. Vea que te cura en ese arañado. Vágan y váyanse. Vágan, se fai. ¡Váganse a la calle! ¡Váganse a la calle! ¿Por qué te has callado? Te ha achantado, Ricardo. ¿Por qué no has hecho nada? Porque me hubiera matado, Rafael. Estoy seguro que me hubiera matado. Tengo que hablarte. Vamos. Hay novedades. Mañana viene José Dope, un corredor de ganado de Jaén. El tren llega al amanecer. Quiere que vaya a la estación y le traiga directamente aquí. Bien, monami. ¿Pero cómo puedes estar tan tranquilo? Si los dos fuéramos tan nerviosos, esto no funcionaría. Vamos, José. Véate un pito, hombre. Esta noche abriremos una botella cara. Hay que celebrar la noticia. Anda, que si tuvieras que escabecharlos tú, ya estaríamos muertos. ¿Tienes mucho que hacer hoy? Hasta la noche, no. ¿Me llevarás a la ermita de la Virgen? Iremos. Por cierto, eso me recuerda que tengo que llevar la limosna a la ermita. Qué buena eres, Juan. Tu familia no opina lo mismo. Pero soy yo quien. Quien se casó contigo. Ellos. Con lo único que no están conformes. Es con tu huerto. Ya. Pero el huerto me da dinero. Solo faltaría que tu padre tuviera que pagar los gastos de mi casa. Además, tener una posada no es para tanto. ¿Allí se juega? También en el casino del pueblo. ¿Y hay mujeres? Solo para los de las partidas. Me eres fiel. Muy fiel, Elvira. ¿Cuándo quieres que vayamos a la ermita? Después de comer. En esta época el sol se agradece. Entonces iré un rato al huerto. Todavía tengo tiempo de trabajar un poco la tierra. Juan, hay alguien que te busca. ¿Quién me busca? Una mujer. No la conozco. No voy a consentir que venga otra nueva. Entre Socorro, Rocío y yo nos bastamos. Tú cállate y dile que venga. Aguántalo de tu mujer porque no hay más remedio. Pero si crees que vas a traer una nueva. Que te vas a encaprichar con ella y yo me voy a cruzar de brazos. ¡Vas listo! No estás diciendo tonterías. No sé quién es esa chica. A lo mejor es cosa de José. Por José no se interesa ni una perra preñada. Además, ha preguntado por ti. Dile a esa mujer que venga. No lo voy a consentir. Vete de una vez y dile que venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Juan. Andrea. ¿Qué haces aquí? ¿Cuándo has venido? He llegado hace una hora. Un labriego me trajo en su carro desde el Oro del Río. Pero podías haber avisado. Podías haber escrito. Era mejor que viniera. Juan. Estoy embarazada. ¿Estás segura, Andrea? Completamente segura. Desde la última vez que tú estuviste en Lora, me he vuelto a tener la regla. Ahora, de vez en cuando, tengo mareos. Juan, ¿qué voy a hacer? Ante todo, no asustarte. Todo tiene arreglo. Y has hecho bien en venir. Buscaremos una solución. Le he dicho a mi madre que me iba a Sevilla a buscar trabajo. Era mejor marcharme antes de que no pudiera disimularlo. Ya te he dicho que has hecho bien en venir. ¿Tienes mala cara? No he comido nada desde ayer. Pues ante todo, debes comer. Estarás aquí con nosotros hasta que hayamos solucionado el problema. Falta picante. No sabía que Juan tuviera una sobrina. De tenerla debería vivir en Francia, ¿no? Es que esta debe ser por parte de madre. Es guapa. Por eso la han preñado. Parece una buena chica. Fíjate. Seguramente lo ha hecho una sola vez y ya está preñada. En cambio nosotras... Es que nosotras somos muy listas. Sobre todo tú. ¿Por qué no subes a hacer las camas? De acuerdo. Pero de todas formas, pienso que es una buena chica. Una santa. Eso es lo que es. No tengas miedo. Ya verás como todo se arregla. Luego, si te aburres, puedes subir arriba. Socorro, yo estaremos haciendo un momento. De las camas. Gracias. Y si necesitas algo, ya sabes. Solo tienes que pedirlo. ¡No! No. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada cinco euros de ganancia, uno para vosotros, ¿verdad? Es lo justo, ¿no? Porque quiero ir a la Guardia Civil. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? José, aquí está el dinero. No, 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 no. Juan Curex, hace un rato el campanario del pueblo tocó las dos. No, 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 no. ¿Qué hora es? Las nueve de la mañana. ¿Dónde vas tan depresa? Te he subido el desayuno. ¿Oyes, Domingo? Tienes cara de cansancio. Estoy empezando a odiar ese huerto. Y no por lo mismo que mis padres. Sino porque te lleva todo el tiempo. Y apenas puedo verte. Hoy es fiesta, ¿no irás ahí? Tengo que ir. Hay problemas. Pero estaré fuera solo dos horas. ¿Iremos a la misa de doce? Iremos a la misa de doce. Ay, cada vez lo hace usted peor, don Antonio. O cada vez tienes tú las carnes más prietas, hija mía. Vá. Don Antonio. ¿Qué quieres, hija mía? Se lo va a decir a don Juan. No tengo más remedio, socorrito. Si no te pones en tratamiento, puede ser muy malo para ti. Ah, y nada de potingues, ¿eh? De aquí a aquí salicilatos. De aquí a aquí bicarbonato. Y de aquí para abajo... permanganato. Bueno. Hasta dentro de quince días, hijas. Quedad con Dios. ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Porque aquí solo vienen piojosos. Campesinos que se acuestan hasta con sus mulas. Ya verás cómo te pones buena enseguida. Un mes o dos y a trabajar de nuevo. Es que necesito el dinero que gano. ¡No necesito! Tengo un hijo en carmón al que tengo que mantener. Necesito el dinero. ¡Adiós, hija! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¿Alguna novedad, don Antonio? La hay, la hay. Y nada radable. Socorrito tiene una blenorragia. Tendrá que marcharse dos o tres meses y ponerse en tratamiento. Pues se marcha. Es que parece que la chica necesita el dinero. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quieres decirme algo, Juan? Pensaba una tontería. Dila, todo el mundo dice tonterías. Usted haría una operación, digamos, ilegal. Desde luego que no. Aunque le pagarán mucho dinero. Soy un poco viejo para tratar ahora de hacerme rico. A veces creo que estás un poco loco, Juan. No se pueden hacer proposiciones de este tipo a un médico del ayuntamiento. Olvídelo. Además, la chica es joven y puede parir perfectamente. ¿Qué chica? Esa muchacha. La que está tendiendo ropa en el cobertino. Adiós, Juan. Gracias. 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 Juan. ¿Cómo has descansado? ¿Cómo has descansado? No debes preocuparte. Estoy tratando de arreglarlo todo. Me gustaría tener un hijo tuyo, Juan. Aunque tuviera que ir a vivir lejos. Y tú solo vinieras de vez en cuando a vernos. Tranquilízate, Andrea. Ya pensaremos lo mejor. Sí, Juan. ¿Qué podríamos hacer por socorro? ¿Qué se hace cuando un obrero sufre un accidente? Deja de trabajar. Socorro en las condiciones que está. Le puede alargar una sífilis a cualquier señorito. Y traernos un disgusto gordo. ¿Piensas darle algún dinero? Esto no es un asilo, Charo. Le pagaré el viaje a donde quiera ir. Rocío y yo pensamos ayudarle en lo que podamos. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Buenos días, José. Hola, Juan. Tendrás que ir hoy a Palma del Río. Te traerás a la gracia. Sí, Juan. ¿Cuándo piensas salir? Después de comer. Mañana por la tarde puedo estar ya de vuelta con esa mujer. Solo quería decirte eso. Ah, antes de marcharte, pregúntale a socorro si quiere que la lleves hasta allí. Siempre se ahorrará unos reales. Como tú digas, Juan. ¿Qué piensas hacer con la chica, Juan? Tengo que ayudarla. Sobre todo llevando un hijo tuyo en las entranas. ¿Qué importa eso ahora? He venido a verte siendo domingo. ¿Qué harás con ella cuando aborte? La mandaré a su pueblo. No. 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 Gracias por ver el video. ¡Andrea! Dime, Juan. Ya no tienes que preocuparte por lo que te pasa. Va a llegar una mujer que te ayudará. ¿No quieres que nazca nuestro hijo? No sería bueno ni para ti ni para mí. Yo soy un hombre casado, Andrea. Te lo dije siempre. No te lo oculté. Es verdad. No lo ocultaste. Además, la cosa no es tan grave. Tú no tienes nada que reprocharte. Fui un día a tu pueblo a comprar grano y te conocí. Te he perjudicado, lo sé. Pero esa mujer sabe hacer las cosas bien. En unos días podrás volver a tu casa como si nada hubiera pasado. No quiero volver a mi casa, Juan. Bueno, eso no tiene importancia. Si no quieres volver a tu casa, encontraremos la manera de que eso no ocurra. No debes tener miedo, Andrea. Será como una corta enfermedad. Aún me quieres, Juan. Claro que sí. Si esto tuviera algún peligro, no te lo propondría. Créeme. ¿Cuántas faltas has tenido? Cuatro. Son muchas. Sí. Son muchas. Pero lo arreglaremos. Ya verás cómo lo arreglaremos. ¿Estás seguro de que vendrá? El viernes. Y este viene cargado de duro. Acaba de vender el ganado. ¿Estás seguro de que no le dirá nadie? ¿Qué piensa pasar aquí la noche? Cuando alguien va a jugarse el dinero no se lo dice a nadie, Juan. Como verás, el viaje ha sido completo. ¿Y las chicas? Arriba, haciendo los cuartos. ¿Qué te pasa, Elvira? ¿Qué te pasa? Vale. Cálmate. Y cuenta lo que sea. No puedes ni siquiera imaginar de qué se trata. Mi padre nos da los olivares de la junquera y las viñas del roquedal. Dice que ya es viejo y no necesita tanto. Así podrás deshacerte del huerto y no tendrás que estar allí todo el día trabajando como negro. Juan, estaremos mucho más tiempo juntos. Y tendremos dinero para viajar a Sevilla y a Córdoba en fiestas. ¿No te alejarás? Di algo, por Dios. No lo entiendes. Tu padre no nos da esas tierras, te las da a ti. El huerto, en cambio, es mío. Lo he comprado con mi dinero y lo trabajo yo. ¿Estás diciendo que no quieres? Estoy diciendo que tú puedes aceptar lo que quieras de tu padre, Elvira. Pero no vendo el huerto. Cuando tu padre tuvo que aceptarme, dijo algo que me hizo sonreír. Dijo, nunca eras feliz a mi hija. Ahora comprendo que puede que tuviera razón. ¿Por qué dices eso? Porque en el fondo tú no eres feliz. Aunque no me digas nada, me reprochas que preste dinero a un interés alto. Que tenga ese negocio del huerto. Estás equivocado. No, no, yo no me trompe el plan, Jerry. Tú nunca careciste de nada. Y yo estoy procurando que todo siga igual, cueste lo que cueste. ¿Cómo crees que ganó el dinero tu familia? Sencillamente explotando labradores. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo tu padre y lo que pueda hacer yo? Mi padre solo pretende... Que seamos felices. Puede que sí. Pero ya es demasiado tarde. ¿Por qué es demasiado tarde? Yo ya me he trazado un camino, Elvira. Un duro camino. Ya no puedo echarme atrás. Bebe. ¿Te sentará bien? No tengo fuerza. Tengo muchos sueños. Dentro de poco, dormirás todo lo que quieras. Vamos, hija mía. Ahora mucho daño, ¿verdad? Menos de lo que tú crees. Ya lo verás. Dame dos almohadas más. Me encuentro mal. Si no se va a falta... Quédate. Tienes que ayudar. Me encuentro mal. Ah. Tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que irnos para una mathematicación. Ya, sí. Oye. ¿La habéis hervido? Sí. Esto de más de un cuarto de hora me agüe bien. Sujetadla. No debe moverse nada. Si no, no daría con el feto. Y podría perforarla. Sujetadla bien. No debe moverse nada. 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 Ha perdido el conocimiento. Es mejor. Tendréis que subirlo hasta su cuarto. ¿Cómo está? Cuando yo vine estaba durmiendo. Creo que ha pasado mal la noche. La vieja dice que no hay que preocuparse por nada. ¿Has visto a la comadrona? No, aún no. Ya quería verte cuando llegaras. Dice que quiere marcharse pronto. Tiene que esperar abajo. No hables. Ya ha pasado todo. No, dentro de un par de días estarás bien y podrás volver a tu casa. Juan, no quiero volver. Tranquilízate. Ya hablaremos. Procura descansar. Ya está todo arreglado. La verdad es que todos los hombres sois unos cerdos. Cállate. Ya me callo. José te estaba esperando. ¿Qué querías de mí? Esta noche ya era el del ganado. Ya lo sé. ¿Algo de particular? No sé, estoy nervioso. Algo va a salir mal. Juan, ¿por qué tiene que salir algo más? Esa chica pasará mal la noche. No es como siempre, que todas están dormidas. Esa chica no puede ver nada desde su habitación. Y no puede caminar aún. Ha de guardar completo reposo. No sé. ¿Tienes miedo ahora, José? ¿Hasta cuándo, Juan? Hasta que tú tengas dinero para comprarte una tierra lejos de aquí. Hasta que yo pueda correr a billetazos a mi suegro por todo el pueblo. Hasta entonces, José. Hasta entonces, José. ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos allá! Hace tiempo que yo tenía ganas de jugar a los Prohibidos. Pues vamos a jugar ahora. Hace tiempo que yo tenía ganas. ¡Verd! Tiene apenas dinero. Pero este hombre no es Félix Bonilla de Córdoba. Por lo menos se salió de aquí. Debería tener mucho dinero. Ha vendido su ganado. Pues no lo tiene. ¡Maldito sea! 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 ¿Qué ha sido eso? No sé. Vamos, luego cubriremos la mosa. ¿Crees que habrá visto algo? No lo sé. Habrá perdido el conocimiento por lo que ha visto. No. Se ha desvanecido por eso. ¿Te encuentras mejor? Sí, Juan. ¿Por qué te has levantado? ¿Por qué has bajado? Oír ruidos afuera. No sabía que José y tú estuvierais trabajando. No debes moverte de la cama, Andrea. Lo dijo la comadrona. Estoy mejor, Juan. No puedo estar todo el tiempo en la cama. Ahora procura dormirte. Sí, Juan. No ha visto nada. Creyó que estábamos trabajando. Buenas noches. Buenas noches. ¿El huerto del francés? Aquí es. Perdone que llegue a estas horas. Se me hizo tarde en el camino. Vengo de Posadas. ¿Qué quería? He quedado aquí con un amigo, Félix Bonilla. Supongo que habrá llegado ya. Hoy no ha llegado nadie. Teníamos que vernos aquí para ultimar un trato. Puede que llegue mañana. Si ha quedado en el huerto del francés, este es el lugar. Pasa, pasa. Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tienen habitación? Sí. José, prepara una habitación para este señor. Eche en trago. Suelta, me hace. El relente me ha calado hasta los huesos. Es raro que Félix no haya llegado todavía. Si ha venido en tren, ya se sabe. A lo mejor había una vía estropeada y lo ha dejado para mañana. Por eso yo viajo en mi caballo. No hay nada como el caballo de uno. Desde luego. No se preocupe por el caballo. José lo meterá en la cuadra y le dará de comer. Aquí se juega... a los prohibidos. A veces. Es que Félix me dijo que aquí podríamos cerrar el negocio. Celebrarlo luego con unas partiditas y un poco de juerga. No se preocupe. Tendremos cartas y juerga. La habitación está lista, Juan. Muchas gracias. ¿Hace otra copa? No. Estoy muy cansado. Ahora lo que quiero es dormir un poco. Voy a por mis cosas. José puede traerle lo que quiera. No hace falta que se moleste. Vuelvo enseguida. que se le ha dado el dinero que no hemos encontrado. Vamos a... No. No, no. Dejémosle que disfrute un poco. José, voy a ayudarle. O mucho, me equivoco. O este huésped tiene forrado de dinero. No, no. Dejémosle que disfrute un poco. No, no. Dejémosle que disfrute un poco. No, no. Dejémosle que disfrute un poco. ¡Bien! 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 Hay que hacerlo ahora. Se empieza a marchar de madrugada. Aquí arriba es peligroso. Se pueden despertar las mujeres. Han bebido mucho. Nadie se va a enterar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Por qué no quieres vender ese huerto? Los que tenéis muchas tierras no podéis comprenderlo. Cada trecho de ese huerto lo he cavado yo. Cada golpe de azadón tiene un recuerdo. Elías, mis padres, piensan que ese lugar no nos va, que no está bien que se juegue, que haya mujeres. Gracias. 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 El trabajo puede esperar. ¿Cuándo te marchas? No lo sé. A lo mejor no me voy. ¿Piensas quedarte a trabajar en el huerto? Todo depende de lo que decida Juan. Juan encantado con tener en la casa otra mujer más para entretener a los clientes. En realidad, desde que Socorro tuvo que marcharse, falta otra chica. Juan no querrá que yo trabaje en eso. ¿Ah, no? Y Rocío y yo sí, ¿verdad? ¿De qué pasa crees que estamos hechas nosotras? Yo no quería decir que Rocío y tú somos putas. Pues sí, lo somos. Y tú también. Pues que lo que te hizo la comadrona fue rascarte el ombligo. ¡Cállate! Yo hice lo que quiso Juan porque el hijo era suyo. Claro que era suyo. Y yo también tuve tres hijos de él. Lo sabió esa vieja. ¡Cállate! Te lo ruego, cállate. ¿Por qué tengo que callar? Si te vas a quedar aquí, tienes que saberlo todo. Sí, Juan está casado. Pero yo soy su mujer de cama. Y no voy a consentir que una pazguata como tú venga ahora. ¡Ah! ¡Cocina, te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Ah! 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 ¡Vos habéis vuelto locas! ¡Pero qué os pasa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta porra ha intentado marcarme! ¡Déjala! ¡La voy a matar! ¡Déjala! ¡Vájame! ¡Me pondré mi carbonato mojado sobre la piel! ¡Abre, sos puta! ¡Abre! ¡Me voy a sacar los ojos! ¡Abre, mi madre! ¡Vamos abajo, Charo! ¡Te puede quedar una cicatriz! ¡Abre! ¡Abre! ¡Voy a entrar aunque tenga que echar la puerta abajo! ¡Ábreme! ¡Déjala, Charo, por Dios! ¿Qué pasa? ¡Mira lo que me ha hecho! ¡La voy a matar! Le estaba diciendo que bajara conmigo a la cocina Con un emplasto de bicarbonato Puede que la inflamación no siga ¡Iros abajo! ¡Yo hablaré con ella! ¡Antes me las tiene que pagar! ¡Vete abajo! ¡Juro que la mataré! ¡Anda, vamos! ¡Abre, Andrea! ¡Soy yo! Me dijo que era una cualquiera Me dijo que tú me tenías aquí para que me acostara con todos los que vinieran Dime que no es cierto, Juan Dime que lo que ha dicho esa mujer no es cierto No, no quise hacerlo Te juro que no quise hacerlo ¡Vámonos de aquí! ¡Esta casa es horrible! ¡Yo haré que lo olvides todo! ¡Todo! ¡Pero vámonos! ¡Vámonos de aquí! Lo has estropeado, Andrea Ya ni siquiera puedes quedarte aquí Hubieras ganado mucho dinero Pero ya no te puedes quedar Te tienes que ir En unos años hubieras podido comprarte una casa Algo de tierra Juan Yo pensé Y yo creí ¿Qué creíste, Andrea? Me quité ese hijo para darte tiempo a hacer nuestros planes Y yo Yo hubiera pasado por todo Te hubiera perdonado todo ¡Todo! Me hubiera olvidado de todo, Juan De todo Tienes que marcharte Te daré algún dinero Te juro que te arrepentirás Te arrepentirás No te vas a hacer siquiera Mi madre decía Que el bicarbonato Es lo mejor que hay para las quemaduras Sujétalo con la mano Déjanos solo, nocio Procura que el emplasto no se mueva ¿Duele mucho? ¿Cuándo se va? No puede marcharse en algunos días Aún no está para emprender el viaje Si se pone delante la mataré Tú no harás nada de eso Y no es que Andrea me importe mucho Pero el huerto no puede permitirse ningún escándalo que haga venir a los civiles José tiene que ir a Andújar Voy a pedirle que traiga un regalo para ti ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gustaría tener? Nada ¿Estás seguro? Completamente Curro no miente Cuando le pedí el dinero que te debía Dijo Pero tiene que dar mi hermano El que trabaja en las salidas de Cádiz Y el pagador No sale de Andújar hasta el jueves Dile a Juan que en una semana Ni tido con él Y es mucho En esas salinas Trabajan más de 200 hombres ¿Cuándo te vas a Andújar? Mañana Cuando esté todo regado Cierra el portón Juan ¿Qué? Este será el último Si ese pagador lleva encima todo el dinero que tú crees Será el último Monami ¿Qué? ¿Qué? Si ese pagador lleva encima todo el dinero que tú crees ¿Qué? 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 Es un maricón como una catedral Con él no tiene nada que hacer la chica Y encima no bebe Vete al pueblo y busca a Julio El hijo del macetero Oye, ese recado no lo puede hacer Rocío Cuanto menos mezcles a las chicas en este asunto, mejor ¿Y qué le digo? ¿Qué le vas a decir? Que si quiere ganarse a 20 reales y una buena cena Anda, ve al pueblo Tenemos poco tiempo ¿Se está haciendo de noche? No me gusta ser alcahuete de un marica Anda, vete ya Vamos ¿Quién es? ¿Quién es aquel mozo? Es el hijo del macetero del pueblo Se llama Julio ¿Aceptaría algo de beber? Uh, si no paga acepta lo que sea Llámale, anda Hazme ese favor Y pide luego una botella de moriles con dos vasos Pues va a sobrar un vaso porque yo me voy a la cama No va a sobrar ninguno El chico va a beber Y yo también ¿Usted? Uy, ¿por qué no? Una noche es una noche Anda, dice que venga Muy bien Voy enseguida Aquí está el chaval Siéntate Bueno, ahí se quedan ustedes Vamos a beber unas copas juntos Ay, ¿sabes que eres guapísimo? Si usted lo dice Este vaso me lo voy a beber a tu salud Bonito Si te vienes a andujar conmigo Ya no tendrás que ensuciarte más las manitas con el barro No tendrás que hacer más macetas Te tendré como un rey Como si fueras un hijo mío De que vendrás conmigo Julio Mi Julio No 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 Gracias. ¿Qué tal? Un tacaño. Veinte reales, ni uno más. Y encima quiere que me vaya a vivir a su finca de Andújar. Toma, y gracias. Es un cliente con el que quería quedar bien. Pues no va a tener queja. Dormirá como un tronco. Y está borracho perdido. Y ni una palabra a nadie. Es un señor respetable. Claro que ni una palabra. Si se entera mi padre me desloma. Bueno, adiós. Adiós, hombre. Adiós. 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 Señor, despierte. Despierte, por favor. Por favor, escúchame. Tiene que marcharse de aquí. Despierte. Tiene que marcharse de aquí. Anda esta. Que te has equivocado, chica. No se da cuenta de que le van a matar. Márchese de aquí. Váyase. Que no. Que no. Que te has equivocado conmigo. No se da cuenta. No comprende que le van a matar. Salga de aquí. Tiene que marcharse de aquí. Coño, déjame dormir. Además de puta, tonta. Le van a matar. Le van a matar. Tiene que marcharse. Márchese. 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 La chiquita. Coge una manta. ¿Y si no se ha dormido aún? No tengas miedo. Está borracho. Vamos. Déjame dormir. Vamos. 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos! Busca el dinero. En la cómoda. Aquí no hay nada. Mira ahí, en el cajón del armario. Aquí está. Tenías razón, Walt. Dios mío. No perdamos tiempo. Hay que darse prisa. Déjalo. Luego quemaremos la ropa. Vamos a bajar el cuerpo. Échame una mano. Vamos a bajar. Vuelto a ganar. Sí. Se ve que Dios está con usted. Nada más propio. Mañana vas de patrulla. No. ¿Entonces habrá partida? Con lo que me ha ganado, ya tendrá para comprar un buen cuartón de tierra. No, hijo, no. Todo va para los cepillos de la ermita. Adelante. A sus órdenes, mi sargento. Ahí fuera hay una mujer que quiere hablar con usted. ¿Una mujer? ¿Quién? Creo que es la nueva del huerto del francés. Vaya por Dios. Usted también, Galindo. Dile que se marche. Estas no son horas. Estas horas de la noche son precisamente las indicadas. Dile que se vaya a dormir. Sargento, esa mujer está como si hubiera visto la mismísima muerte. Bien. Vamos a ver. Buenas noches. ¿Ocurre algo? ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. uj Gracias. 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 Leí que se refería a un feto. Tú me hablaste indirectamente. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estás loco, Juan. Eso quisiera yo. Estar loco. Gracias. 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 Por favor, señores, tengan un poco de respeto. Gracias. 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 Es la hora. Cuando ustedes quieran, señores. Gracias. Tranquilo, tranquilo. Lo que siento es que nos conozcamos así. Y aprieta. Aprieta sin miedo. No tengas cuidado, hombre. Esta vez irá bien y deprisa. se sorprenden. Teبcnesota. Aprenden. Que me vean bien. Que recuerden un hombre cuando los struggling. Que lo recuerden toda la vida. Gracias. 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 Gracias.